Te vas a regresar en este tiempo, es el tiempo que te llevo al apartamento Prepara algo rápido en la cocina Prende la televisión Quita el volumen Y me siento, me lo estuve a comer Y me siento, me lo estuve a comer Las imágenes pasan relativas, una detrás de otra Unico real Es el de nuevo acá La cubierta contra el plato Veo en las noticias Todas las cosas horrendas y estudios que pasan En este país Y me quedo ahí sentada Cansada Y animada, sintiéndome vacía No es porque No tuvimos hijos Solo Me siento vacía Música Música